Tragedia histórica. Las misteriosas estatuas de la isla de Pascua en Chile están totalmente carbonizadas. Esto deba generar gran conmoción. Se ha dado un fuerte incendio en la isla de Pascua y las misteriosas y enigmáticas estatuas de piedra han sufrido daños irreparables. El número de estructuras afectadas todavía está por determinarse, pero el patrimonio cultural de Chile ha sido destrozado. La isla de Pascua, uno de los lugares más fascinantes del mundo, tiene cerca de estas mil misteriosas estatuas llamadas Muay. Su altura media es de 4 metros y según investigaciones fueron tallados por una tribu polinesia hace más de 500 años. El incendio que los afectó se volvió grande de un momento a otro y destruyó casi 60 hectáreas. Según los reportes fue sobre todo alrededor del volcán Rano Rararaco. Ahora bien, la isla de Pascua, también llamada Rapanui, depende del turismo y es una franja de 100 kilómetros cuadrados en el océano Pacífico. Se encuentra a 2.000 kilómetros de la costa continental de Chile. Durante la nueva enfermedad estuvo cerrada y sería hace tres meses que por fin el mundo pudo volver a visitarla, pero ahora nuevamente ha sido clausurada y no se sabe para cuándo volverá a ser abierta. En este momento ya un equipo de expertos están revisando y examinando todo el daño, pero en un primer momento ya avisaron. Este podría ser irreparable. Incluso el alcalde de la isla ha dicho lo siguiente y cita. Los daños causados por el fuego no se pueden reparar. Y luego hizo una fuerte acusación y es que él aseguró. Todos los incendios, al menos de los que conozco en Rapanui, en mis seis décadas, son provocados por el ser humano. Por su parte, el director de la comunidad que gestiona y cuida el parque nacional dio un triste aviso al mundo. Y es que él dijo, los Moai están totalmente carbonizados y se puede ver el efecto del fuego en ellos. Las estatuas afectadas tienen un daño irreparable. Es así que estas figuras, que eran consideradas por los sagrados como su conexión con los espíritus, han sufrido serios daños. Figuras realmente fascinantes, las cuales incluso llegan a medir 10 metros de altura y pesar decenas de toneladas, que fueron talladas por los indígenas Rapanui entre 1400 y 1650 y colocadas para formar un anillo alrededor de la isla, observando el interior de ella. Ojos hundidos, grandes orejas y largas. Son los rostros de las cabezas, que están adornadas con sombreros que pesan varias toneladas, hechos de un tipo de roca diferente. Cada una de ellas era considerada como la encarnación viva de una persona. Sí, alguien importante para quien la creó. Y hoy, la devastación llegó a la isla y es una tragedia histórica. Desde aquí, un abrazo hacia Chile. Gracias por ver el video.